Fue muy competitivo, pero estuvo muy lindo dado que es la primera vez que yo participo en un evento tan importante. Así que ahí, con mucho esfuerzo, ganamos el cuarto puesto. El cuarto puesto, bueno. Y un viaje realmente extenso, Carmen, ¿no? Un viaje muy lindo, muy lindo. Allá Pinamar es muy hermoso, es playa con a su vez mucha vegetación, muchos árboles, muy lindo. ¿Conocía antes? No, es la primera vez que vamos. Se armó ya una cofradía de amigos, podemos decir, en este equipo, ¿no? Sí, bárbaro todo. Aparte se conoce mucha gente, gente de muchas provincias que participan y que compiten muy bien. Así es que hay que prepararse para el otro año para hacer un mejor papel. ¿Cómo es competir y representar a las ciudades a este nivel, a nivel nacional? Un orgullo para nosotras poder competir y participar y representar al Chubut y a Esquel personal. ¿Eran seis partidos? No hay partidos. Era uno a la mañana, otro a la tarde y después el sábado que nos veníamos, el sábado fue que nos venimos, ¿no? Sí, el sábado, ¿no? Ahí hicimos la final, que fue un partido y bueno, quedamos cuarta. Pero bueno, con los nervios también un poquito, viste que te traicionan los nervios. Allá, por ejemplo, en Buenos Aires, las mujeres juegan una barbaridad. Se toman su tiempo, analizan todo. Quizás nosotros, o yo quizás, me apresuré un poco también, pero por ser la primera vez que voy a participar en esto, estoy reconforme. Fue un viaje largo, pero muy lindo. En el micro la pasamos bárbaro, se canta, en fin, uno pasa el tiempo, se divierte, se toma mate, se baja. La pasamos bomba, la verdad que llegamos bien, enteritos. Así que, no, lindo, lindo, un viaje hermoso. La verdad que un viaje hermoso y una experiencia bárbara, bárbara. Bueno, cuarto puesto en Tejo, pero hubo otros logros también de aquí, de los locales de Esquen. Sí, sí, hubieron este de tenis, de ajedrez, de Newcom, que jugó Comodoro, que quedó noveno puesto. ¿Qué más? Hubo Zapo, los chicos de Pimpón, de La Negrita y Villoldo. Después los otros chicos que salieron subcampeón, que fue Elvira y Almendra.